¡¡¡¡Muy buenas, amigos!!! Hoy os vamos a ofrecer una actualización de los últimos brotes de la variante Delta en China. Nosotros también estamos medio de vacaciones, preparando ya otros temas, pero como mucha gente nos ha preguntado, vamos a ver un poco cómo está la situación aquí, en Wuhan y en las localidades de riesgo. Por cierto, hoy no tenemos imágenes del dron porque hay un aeropuerto muy cerca y está prohibido usarlo, pero pronto volveremos a salir con él para disfrutar de los paisajes. A ver, un aviso, este vídeo empieza muy tranqui, pero no sabemos cómo va a acabar, porque prácticamente cada hora están actualizando información un poco preocupante para nosotros. Pero bueno, seguid viéndolo y así podéis apreciar la evolución. Ya veis que podemos salir a la calle aunque las autoridades nos han pedido a todos que tomemos precauciones. Y no es obligatorio llevar mascarilla en exteriores, pero vemos bastante gente con ella. Hace un par de días, después de que yo me registrase en la comisaría y tal, la madre de Lele recibió una notificación del comité de barrio, que son los que se encargan de las medidas en el nivel más micro, el más pequeño. La notificación llegó a través de un grupo de WeChat y nos pedía a los llegados de otras localidades, y sobretodo a los de las zonas de riesgo, que informásemos de nuestra situación. Incluyendo la ruta por la que vinimos, documentos de identidad, teléfono y matrícula del coche. Pero además, se nos olvidaba, perdonad el paréntesis, te mandan un código, una imagen escaneable con el móvil, que activa un mini-programa ligado a tu código de salud, donde tiene acceso a tus movimientos en los últimos 14 días. Y si no has estado en ningún lugar de riesgo, genera un pase en forma de flecha verde. O sea, no vale con que tú les cuentes por dónde has venido, porque así se nos pueden olvidar algunos detalles. Ya os contamos que no es estrictamente obligatorio tener estos códigos, pero en realidad son una herramienta que funciona muy bien para mantener al virus a raya. Ayudas a proteger a los más vulnerables, y en casos como este te ahorras el dolor de cabeza de tener que ir al ayuntamiento o a la policía a informar. Nosotros hemos venido de Hunan, una de las provincias con zonas de alto riesgo, que ahora están en cuarentena. Pero como no hemos pasado por allí, nuestro código está en verde, y no tenemos ninguna limitación. No vamos a viajar por precaución, pero en principio podríamos hacerlo y nadie nos lo impediría. Ahora bien, como te pille un brote estando fuera de tu localidad, las cosas se pueden complicar bastante. Lele y yo hemos tenido suerte porque sabemos que aquí en el pueblo hay gente que estuvo en el espectáculo ese de 2000 personas en el parque natural, y por lo que hemos oído están de cuarentena en un hotel, aunque parece que de momento no han dado positivo. Por cierto, Lele, hay gente que comenta que si nos volvemos a quedar de cuarentena tendremos otro bebé. Pues no sé qué deciros, pero la madre de Lele casi casi nos lo ha puesto como proyecto ya. Antes decía, bueno, si no os animáis, vuelvo aquí al pueblo y reabro la tienda. Pero estos días hemos visto que en esa calle ya no hay mucho negocio, y creo que ha cambiado de plan. Ahora cada vez más a menudo nos dice, si tenéis otro, yo os lo cuido sin problemas. Es todo muy sutil con la presión familiar, ¿Ya veis? Mi pueblo está a unos 300 km de Wuhan, en la misma provincia, y muchos nos han preguntado cómo está la situación allá. Pues de momento, con lo que sabemos mientras estamos grabando este vídeo, no está toda la ciudad de cuarentena. Sólo hay una zona confinada por su nivel de riesgo, y no creo que la norma se extienda a todo Wuhan. Porque esto tampoco ha ocurrido en todos los brotes de esta variante. Si se actúa con rapidez, no hace falta llegar a ese extremo. Pero claro, para eso hay que tener a los responsables bien alerta, y hace falta colaboración ciudadana. Ahora en Wuhan están haciendo test masivos, esto sí se va a aplicar a toda la ciudad, que tiene más de 10 millones de habitantes, y ya han salido 12 casos confirmados, 15 en toda la provincia, más 11 asintomáticos. Mirad, ahora para entrar a algunos establecimientos también hace falta el código de salud. Yo a veces tardo un poco más en generarlo, pero para los chinos es muy fácil. Ya sabemos que fuera de China algunos han reaccionado ante las medidas de Wuhan en plan... ¡Baaah! Yo no me creo que hagan tantas pruebas con tan pocos casos. Pero desde nuestro punto de vista y nuestra experiencia, son precisamente esas medidas las que hacen que los brotes se queden en tan poca cosa. Además, aquí está comprobadísimo que merece mucho la pena en cuanto a la salud, por supuesto, y también la economía. Porque al final se contagia mucha menos gente, y podemos volver a la escuela o al trabajo con total normalidad. Los casos de Wuhan no están relacionados con Hunan, sino con la provincia donde comenzó el brote, la del aeroporto que os contamos en el anterior vídeo. En estos momentos hay 15 provincias afectadas y en total son unas 30 localidades con zonas de riesgo, incluida Macao, la ciudad del juego. Pero el aumento diario de casos en toda China continental no llega ni a los 100. ¿Es esto como matar moscas a cañonazos? Pues desde nuestro punto de vista no, porque la variante delta es muy escurridiza, y los expertos chinos, que son los que deciden estas medidas, saben muy bien a qué se enfrentan. Mirad, estamos en el mercado municipal y tenemos que decir de verdad que está bastante más limpio que antes. La última vez que estuvimos en este lugar os enseñamos cómo ya no tenían gallinas vivas, porque antes esta zona estaba llena de ellas. Hombre, a lo mejor hay quienes lo siguen haciendo a escondidas, ¿Eh? Todo puede ser. Pero aún así esto ha cambiado mucho, y ni hablar de los puestos de caza que siempre solía haber antes del virus. Una de las razones por las que vamos sin mascarilla, aparte del calor y de que no estamos en una zona de riesgo, es porque quiero hacer un pequeño experimento. Porque aquí estamos en la China profunda, por así decirlo, es muy raro ver a extranjeros como yo, menos aún con un armatoste de cámara como el que llevo, que va dando un cantazo terrible, y he querido ver si la gente se asusta de mí, si tiene alguna reacción extraña... Pero hasta ahora tengo que decir que sin problemas. Lo peor que me ha pasado es que ayer una pareja que estaba así un poco distraída esperando en el paso de cebra, de pronto me vio y se pegaron así un susto y se alejaron... Yo creo que más bien por reflejo. En plan... Uy, ¿De dónde ha salido este? Aquí en el pueblo de Lele hemos estado ayer y hoy grabando por la calle, y creo que vosotros también notaréis que hay menos gente. Es verdad que de día hace mucho calor y se suele salir más hacia la noche, pero incluso a esas horas no hay el ambiente habitual. No ha cundido el pánico, ni mucho menos, pero aquí la gente le tiene mucho respeto al virus, y estoy seguro de que muchos han pensado, ¡Buah! Nos quedamos unos días en casa tranquilamente y ya se pasará. Para que veáis la diferencia de mentalidad, Lele, que ya tiene todas las dosis de la vacuna, está mucho más asustada que yo, que sólo llevo una. A ver, con eso no estoy diciendo que Lele represente a los chinos y yo a los españoles o a los occidentales, ¡Pues no! ¡No es así! Es sólo una forma de poner de manifiesto las diferentes actitudes y conductas que puede haber frente al virus. Aquí también hay algunas personas que pasan de las normas, ¡Enseguida lo veremos! Si os acordáis, en el último vídeo estuvimos hablando de la posibilidad de que algunos de los líderes o responsables de la gestión perdiesen su cargo. Y aunque de momento no sabemos nada de los encargados del aeropuerto donde comenzó todo, ya se han producido unas 3 destituciones y cerca de 20 penalizaciones sólo en Zhangjiajie. Y también ha habido muchas críticas por parte del público contra personas que no han cumplido las normas y que han andado por ahí extendiendo el virus a sabiendas de que habían estado en zonas de riesgo. Algunos han sido detenidos porque poner a los demás en riesgo de esa manera va contra la ley, y seguramente, a menos que hayan contagiado a un montón de gente, no pasarán mucho tiempo encerrados, pero ya os dijimos que aquí el rechazo social puede ser muy fuerte. A ver, normalmente cuando ocurren cosas así las autoridades mantienen el anonimato de los implicados. Se suele revelar su sexo, edad y apellido, aunque no su identidad, pero claro, al final no es raro que la gente de tu entorno te acabe identificando. Para que os hagáis una idea, uno de los casos confirmados de esta provincia es el de un chico de 19 años que se ha contagiado al entrar en contacto con un grupo de viajeros que habían estado en el parque natural donde se ha dado uno de los brotes. Y por lo visto se lo transmitieron en un periodo de sólo 10 minutos pese a que él llevaba mascarilla. Y aunque no conocemos su identidad, se sabe que se reunió con su novia en Jinzhou y estuvieron dando vueltas en moto por toda la ciudad. ¡Eso es! Ahí, extendiendo amor y coronavirus. La gente no está tan tan enfadada con ellos porque no sabían que habían sido contagiados ni que habían estado en un lugar de riesgo. Pero en internet se han reído mucho de la pareja y les han hecho bromas del tipo, después de la que habéis liado con tanta gente teniendo que hacerse test bajo el sol, ¡Ya podéis ir en serio con vuestra relación! Y también hay quienes les están presionando para que se casen. Hoy hemos tenido una noticia un poco preocupante, porque han confirmado un caso en la localidad de Jinmen que está a unos 50 kilómetros de aquí. Esta ciudad tiene alrededor de 2 millones y medio de habitantes, ya se han puesto con los test masivos, hay una zona confinada, y veremos lo que pasa en los próximos días. Sabemos que este caso está relacionado con los de Wuhan, se trata de una persona llegada de allí, pero de momento nuestra localidad no se ha visto afectada. Hemos cerrado las cortinas porque estaba entrando un solaco que nos estábamos asando incluso con el aire acondicionado. Nosotros seguimos haciendo vida prácticamente normal, y continuamos con los preparativos del cumpleaños barra bautizo de Lele. ¡Bien! Vale... ¡Bey, baby! ¡Bey, baby! ¡Bey, baby! ¡Bey, baby! Fuimos al restaurante donde hemos hecho la reserva para preguntar, y nos dijeron que de momento no hay ninguna limitación al respecto. Aunque tanto aquí como en otros lugares recomiendan utilizar varios comedores más pequeños en lugar de uno grande. Y por lo visto, si en un comedor hay más de 5 mesas, hay que informar a las autoridades con antelación. Pero claro, si el nivel de riesgo aumenta, tendríamos que dejarlo para comienzos del año que viene, que es cuando regresaríamos para celebrar el año nuevo. Por cierto, la otra vez también hablamos del posible endurecimiento de las medidas para entrar a China, y esto se confirmó ayer mismo con un anuncio oficial. Han dicho que van a dejar de dar visados que no sean esenciales, y todavía no sabemos muy bien a qué se refieren con eso, pero creemos que va a ser más complicado venir a trabajar, a menos que sea para cubrir un puesto importante, y de venir a estudiar yo creo que nos podemos olvidar por un tiempo. A ver, hay una cosa que queremos decir y que creemos que es importante. En China cada vez que surge un brote de estos movilizan a muchísima gente para trabajar, entre ellos también suele haber voluntarios, y aunque a veces desde fuera presentan a estas personas casi como los malos de la película, nosotros queremos darles las gracias por cuidar de nosotros, sobretodo con estos calores tan molestos que está haciendo. Hemos visto a parte del personal pasándolo bastante mal, algunos incluso se han desmayado, también hemos visto gestos bonitos hacia ellos, una organización de caravanas, por ejemplo, les ha cedido 31 de ellas, y ver a tanta gente involucrada en la lucha es algo que anima, aunque no seas de aquí. En cuanto a la vacunación, cada vez que hay un brote de estos yo creo que pega un salto considerable. En el vídeo anterior os hablamos de que habían llegado a 1.600 millones de dosis y ahora ya van por 1.700. Y de hecho, ayer no lo pudimos grabar porque íbamos con prisa a hacer una visita, vimos que había MUCHA gente fuera del hospital esperando para vacunarse. Recordad que aquí las vacunas no son obligatorias, aunque su administración queda reflejada en el código de salud, por lo que podría llegar a implicar ciertas limitaciones, aunque de momento, por ejemplo, a mí, que no tengo todas las dosis puestas, no me afecta para nada. Sigo teniendo mi código en verde y estoy prácticamente igual que Lele en ese aspecto. Y vamos a terminar el vídeo así tan tranquilos, pero nos acabamos de enterar de que en el pueblo de Lele también están haciendo test. De momento se los están haciendo sólo a las personas que han podido estar más expuestas al virus, por ejemplo, al personal de las estaciones de tren, de autobús, hospitales... Y ya han habilitado 7 centros para aislar a las personas procedentes de las zonas de riesgo. De momento no han cerrado los restaurantes, pero sí los locales donde la gente se suele reunir para jugar a cartas y demás, los cafés de internet, las academias de clases extraescolares y las piscinas, entre otros. Nos han dicho que en el pueblo hay mascarillas y desinfectante suficiente como para 10-15 días, que es lo que suele durar una cuarentena ahora, y por lo visto también tienen reservas de cerdo, aceite, arroz, verduras... Así que... yo ya casi me voy preparando. ¡Eso es todo por nuestra parte! Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros, o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. ¡Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima! ¡Hasta luego!